¿Nos vamos a hacer con eso que dice? Pa' leer el sonrío y salir la ensinar A barcos pesqueros te van a buscar Las preciadas piezas que a veces se encuentran Ya que otros se encuentran en la muerte del mar Adiós el Sousal, también Daniel Se despide triste nuestro último miel Deja a pasión hoy a ponerse a pescar La dejan llorando a la orilla del mar Para el barrio están bien los armonios Cantos por el ámbil de esquivón Escuchando las colas por querer sacar Adiós los suyos alegre el hogar Ya como piedras contra los chobascos Y entre las órdenes del capitán Tu vida son obras pero hay diferencias Se ven como hermanos allá en la alta mar Al caer la tarde se van a cubierta Contando sus penas contemplando el mar Contando sus ofensos La dejan llorando a la orilla del mar ¡Gracias!